Nada le gana. Sí ha habido momentos que a veces no son tan buenos, ¿no? Conoces a algunas personas que la verdad son nefastas, entonces dices, ¡ay, qué horror! Pero también entonces aprendes a no confiar en todo el mundo. Afortunadamente yo siempre, pues eso, con la ayuda de mi mamá y su apoyo y todo, pues tampoco creas que... O sea, hoy en día, hace muy poquito en una reunión, alguien me decía, oye, pero esto de las drogas en el medio artístico... Le dije, nunca en mi vida, y se los juro por Dios, por mis hijos, nunca en mi vida en el medio artístico yo he visto a una sola persona usar drogas, de ningún tipo, ni darle al otro, ni prestarse, ni ver y traes. Nunca en mi vida, lo juro por Dios, nunca vi cosas que yo dijera, ¡ay, qué miedo! O mi mamá que dijera, ¡ay, qué susto! Ya vámonos con la niña. No sé si es el ambiente que uno se forja alrededor, como se dice en la escuela, en la prema, en la universidad, en el mundo de los pilotos, de los doctores, de ustedes mismos, sus colegas, como que te vas rodeando de la gente que es como tú, ¿no? En la escuela no te llevas acá con el maleante, ¿no? Y el que se robaron a la tiendita. Como que te llevas con el nerd que más o menos es acá, y es como tú, porque no sabes con quién te identificas. Yo tengo muy pocas amistades, tengo muchos cuates, pero tengo muy pocos amigos en el medio artístico y fuera de él, porque creo que la palabra amigo tiene que ver con muchas cosas que no son fáciles de encontrar. Pero nunca, nunca he visto a una persona usar drogas, ofrecerme droga, abusar de una sustancia. O sea, los más borrachos que he visto son los que no se dedican a ser artistas, porque los que se dedican, pues tienen que cumplir con un compromiso, y cantar al día siguiente, y levantarse temprano, y estar muy monos, y pues contestar entrevistas, tampoco te puedes poner fatal, ¿no? Entonces, yo la verdad es que viví en un mundo, aunque la gente no me lo crea, muy sano, nunca tomé, nunca tuve ningún vicio, ahorita evidentemente menos, a esta edad ya lo mismo que ahorita ya decida ver qué. Pero, vamos, no sé, son tan pocas cosas las que pueden ser malas, que no cuentan, o sea, cuentan muy poco. Y lo que cuenta, cuenta mucho. Entonces, lo que a mí me gusta de esta carrera es que es muy bonito. Evidentemente el apoyo de los medios de toda la vida. O sea, repito, algunos de ustedes tal vez iban al kinder apenas cuando ya había periodistas, reporteros, y en fin. Y te topas con un poco de todo, pero vamos, la aceptación de los medios, la difusión de ustedes acerca de mi carrera, de mi vida. Hoy en día otro mundo con las redes sociales que hay que aprender a usarlo y a vivirlo, y a, pues también eso a que te funcione, ¿no? Y te tienes que adaptar a muchas cosas, y no puedes quedarte como, ay, no, pues es que yo en los ochentas, ¿no? Pero ya pasaron los ochentas hace mucho, y la gente va evolucionando y creciendo, y, bueno, sigo muy enamorada, muy contenta de hacer lo que hago, de tener esta carrera. La cuido muchísimo, la defiendo muchísimo, por eso nunca me atrevería a faltarle el respeto al público, a hacer algo fuera de lugar, o sea, salir borracha, hacer cosas que fueran ofensivas para nadie, porque a mí la gente me ha dado mucho amor, mucho, mucho respeto y mucho amor durante 35 años. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Qué padre que, que les agradezco mucho que hayan escuchado el disco, les agradezco mucho que se interesan por las canciones, porque a veces es un trabajo que uno hace con mucho amor y mucha dedicación durante muchas semanas y meses, y de pronto igual la gente no lo oye, ¿no? Y de pronto, pues no hay mucho conocimiento del tema, pero te agradezco mucho tu interés. Y sí, Tu nombre me sabe ayer, va un tema que me ha gustado de Joan Manuel de toda la vida. Yo hace rato lo he escuchado mucho, desde hace muchos años, y tiene muchas canciones que no fueron tal vez como sus grandes éxitos, pero que son bellísimas. Y de pronto, Tu nombre me sabe a hierba, pues se me ocurre en la selección de canciones elegirlo, y claro, como dije, preguntaba a Luciano Luna, el productor, oye, ¿cómo ves? Esta canción con banda. Algunas personas del equipo de Luciano no conocían tanto la canción, porque sí, o sea, es que Joan Manuel tiene muchos años de carrera, y desde hace muchos años que compuso este tema. Y bueno, pues quedó buenísimo, porque además tiene como un toque de cumbia, que quedó como muy alegre, es un tema muy tierno, la letra es preciosa, la letra es muy, muy elegante, porque de pronto, por ejemplo, hay una parte que dice el bies de Mianagua, hay gente hoy en día que no sabe lo que quiere decir bies, o no sabe con qué B se escribe bies, lo cual también le da un toque de una letra poética muy bonita, que no está peleada con la banda. La música con banda sinaloense a veces se presta un poco, por la alegría que tiene, para cantar canciones más rudas, contra los hombres, contra las mujeres, o con palabras más altisonantes, pero solamente hacer canciones tan poéticas con banda, sí va, sí se lleva. Y bueno, en el caso de Por qué te vas, que lo hizo popular la cantante Janet, que además Janet, como tengo entendido, era inglesa, pero cantaba en español, y cantaba con acento, pronunciaba la C y la Z, realmente creo que hizo solamente un par de discos, y luego yo ya no supe más de Janet, creo que no siguió una carrera así larga. Y sí, el arreglo de esa canción particularmente, a mí, para mi gusto, es el más elaborado de todo el disco. Toda la parte de los metales, tiene una elaboración musical súper, súper interesante, y se me hace una canción que además, no sé, quedó con una alegría muy bonita, porque era una canción muy tristona, o sea, como que tenía un vejo de melancolía, incluso la voz de Janet era muy suavecita, y como que era una canción tristona. Y ahora quedó, quedó súper alegre, no sé, quedó como que dan ganas de bailar. Y la forma de grabarla fue simplemente eso, la ocurrencia de elegirla, elegirla y decir, bueno, Luciano, como productor, ¿cómo ves? A él le encantó, y se aventó un arreglo que yo creo que en vivo no va a ser tan fácil de tocar, porque sí es un arreglo así como muy particular. Y a mí me gustó muchísimo. Entonces, lo que decía, ojalá que los autores se sientan, pues, así, orgullosos y contentos de escuchar sus temas en versiones nuevas y diferentes. Bueno, toda la vida canté en palenques. O sea, es que fueron como 20 años de hacer palenques. Conocí todas las ferias de todas las ciudades, chiquitos, medianos, grandes. De repente, llegaba uno que yo decía, neta, esto está muy chiquito, y está como muy, pero muy padre. O sea, hay algo que, cuando la gente no me ha visto cantar en palenque, no, no lo cree, porque se piensa que el ambiente de los palenques es muy rudo, y muy duro y muy fuerte, porque es muy noche, la gente toma copa, van supuestamente muchos hombres, y ya, ay, qué peligro, ¿no? Sí, o sea, he visto, sí, también en la calle he visto cosas peligrosas y en las escuelas. O sea, los palenques en los que yo canto, no sé qué sucede, pero hay un ambiente tan bonito, tan familiar. Es que va la gente con sus bebés, es que no me lo creen, pero es que cargo a los bebés mientras canto. Y eso pasó durante muchos, muchos años, que hice palenques. Entonces, yo nunca me asusté ni me saqué de onda por hacer palenques. Los dejé de hacer porque ya empecé a tener a mis hijos. Entonces, ya, llegar muy tarde a mi casa, sí, manejar en las noches es peligroso. O sea, había situaciones que me complicaban un poco. Y dije, bueno, pues con tantos años de carrera y de haber hecho palenques, puedo dejarlos un momento, un rato, un tiempo, en lo que mis hijos crecen y en lo que hago, pues mi hogar y todo esto. No fue una cuestión de decir, ay, no, es que no me late el ambiente o no me late como... No, la verdad es que yo lo veía como un show, o sea, incluso el público que me iba a ver, que me va a ver, creo que lo ven más como un show que ir a la pelea de gallos o ir a apostar o ir a un ambiente más rudo. En mi caso, no sé si sucede con otros artistas siempre igual, pero en mi caso me siento muy agradecida de que así haya sido. Entonces, bueno, seguramente sí volveré a hacer palenques porque además, claro, el regional mexicano es mucho más escuchado y cantado palenques y en las ferias de los pueblos, de las ciudades porque entonces es donde está la mera fiesta, ¿no? Ahora también, el Auditorio Nacional cantaban de Messi, la Arrolladora, la Tracalosa, o sea, tampoco está peleada una cosa con la otra, pueden hacerse auditorios grandes, teatros grandes o palenques pequeños o ferias del pueblo que también van miles de personas y entonces se vuelven muy bien ambientados y muy divertidos. Pero, bueno, yo no estoy peleada con ningún tipo de show en México, o sea, hay palenques, hay bailes, hay ferias, hay teatros del pueblo y me gusta hacerlos. Hace poco fui a la feria de, en Chiapas, a la feria de Tapachula y estuvo increíble. El palenque de Texcoco fue increíblemente bien, yo estaba súper feliz, un público maravilloso y, bueno, sí, seguramente habrá más oportunidades de hacer más palenques y cosas así aquí en México y, bueno, el tema de no tener, como tú decías, el apoyo de una empresa televisiva fuerte, pues, no sé, digo, ahora enamorada con banda va muy bien y no es que yo sea exclusiva de ninguna televisora. Entonces, eso a mí me entusiasma mucho porque es que a veces depender de una empresa o depender de un grupo de músicos o depender de un productor o de... te limita un poco y a mí me gusta más como ser libre y hacer cosas con más equipos, ¿no? Y poder hacer las cosas donde yo creo que hay una buena ventana o una buena oportunidad o algo que me entretiene o que me divierte o que me enamora. no sé, no sé hoy en día hasta qué punto sea súper importante una gran empresa televisiva detrás del éxito de un artista en la música porque veo muchos grandes cantantes que no tienen una exclusividad con una empresa televisiva. O sea, Alejandro, Fernández, Shakira, muchos compañeros que no tienen como un apoyo especial de una empresa. O sea, son como cantantes que son escuchados y difundidos en todas las televisoras y eso, a mí eso me gusta más. A mí me gusta más apostar por mi proyecto y no tanto como pues a ver qué me sugiere la compañía o la empresa para yo hacerlo y a ver si sale. O sea, me gusta más como hacer las cosas en las que yo creo y que los demás empresas, medios, compañías se sumen y se alegren también del éxito que sucede, ¿no? Y todo suma, o sea, todo suma. Una gran empresa que te apoya pues está increíble, pero no se puede depender solamente de eso, sobre todo si quieres ser más global. Evidentemente si yo estuviera como exclusiva en una empresa de televisión no podría hacer la telenovela en Brasil, tampoco con la televisora en Brasil tengo una exclusividad. Entonces así, voy trabajando por proyectos, en Brasil también voy a sacar un disco ahora y en portugués, entonces, pues así, como que todo va sumando pero sin limitarse a una sola compañía o una sola empresa. Ahora yo tengo una exclusividad como artista con Universal Music, eso sí, pero de ahí en fuera estoy libre de hacer cosas en diferentes empresas y lo agradezco y me gusta mucho. A ellos no lo es lo que harían. No, pero así les va a gustar. Es más, les voy a decir que los den sueldo opinión. No, así les va a gustar porque, ¿sabes qué? En lo que yo confío siempre es en las cosas hechas con calidad. Cuando yo veo algo que está malo, que está chafa, puede que funcione, o sea, tampoco usted ha peleado lo chafa con lo exitoso. Hay muchas cosas exitosas que son chafas en todos aspectos, en la ropa, en la música, en muchas cosas que si uno dice como no, en mis épocas eso no hubiera gustado porque está muy chafa. Pero, bueno, así hay de todo y hay gustos para todo. Pero sí creo que cuando algo tiene calidad tiene muchas más probabilidades de lograr un éxito, ¿no? Por lo menos, o sea, ya a nivel cultural, a nivel arte, cuando haces algo con calidad no hay pierde. Puede que lo guste, puede que sí, puede que tenga un gran éxito, puede que no. Ahí sí es un volado, ahí sí nadie, como decía, tenemos la llave del éxito, ni sabemos lo que al público le va a gustar y mucho menos hoy en día que hay tanta diversidad de gustos, de opiniones, en mis épocas, hacían una encuesta y bueno, el resultado era 90, 10, o 85, 15, no, no, ya haces una encuesta y hay como 500 respuestas, punto, cero, cero, uno por ciento de la encuesta contestó. Y tienes una diversidad de ideas y de opiniones que dices, yo pensé que a todo el mundo le iba a gustar tal o cual o que a todo el mundo le iba a opinar, no, hoy en todos los productos que salen al mercado hay una diversidad de opiniones gruesísima, entonces no se sabe qué puede gustar o qué puede enganchar a alguien, pero creo que con calidad llevas un buen camino recorrido y sí, yo la verdad es que después de tantos años si estoy muy acostumbrada a las críticas sean constructivas o no, lo entiendes porque estás expuesto a eso, la verdad es que como figura pública te expones a que sí, que la gente opine, o sea, hay mucha gente que dice es que ¿por qué se meten? bueno, pues porque estás en la tele, si sales en la tele pues te expones a que digan, se ve mal, se ve bien, está buena, está flaca, está vieja, está joven, o sea, lógico, ¿no? Lo que tal vez no está padre, bueno, es que critiquen tu vida privada o una decisión personal que has tomado que tú no has publicado y que no has hecho pública porque yo tengo muy claro la diferencia entre lo íntimo, lo privado y lo público y como ahora lo íntimo y lo privado se ha vuelto público, sobre todo en las redes sociales, ya hay un desbarajuste porque la gente ya no entiende cuando es íntimo, cuando es privado y te juro que es algo que parece muy normal y muy equis pero la gente no lo entiende, entonces se ventilan cosas íntimas, cosas privadas que se convierten en públicas y ahí es donde duele mucho que haya críticas en algo que dices pero si yo justamente adentro de mi casa, bueno, sí, pero si si eso se vuelve público se puede volver vulnerable, entonces bueno, a mí no me gusta por ejemplo involucrar así con a mis hijos en mi carrera porque ellos no son artistas y yo sí y yo ya sé cómo y yo ya a eso me expongo y a eso voy y al amor también y a las críticas positivas de mucha gente pero pues bueno, habrá gente que no le gusta y que dice que no pero sí, o sea, por ejemplo, a mis hijos que son una parte súper privada ellos en su vida íntima y su vida privada no es pública obvio, o sea, a qué mamá le gusta que le hablen mal de sus hijos o que digan algo fío de ellos entonces sí, ahí sí, ahora sí, ellos algún día decidieran ser artistas y los critican bueno, pues es que así es la vida entonces no es que yo diga ay sí, que me critiquen todos no me importa o sea, no, a todos nos gusta agradar y a todos nos gusta bien y a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas y que nos halaguen y que nos piropeen pero bueno, pues si algo no gusta yo lo entiendo también y no puedo ser perfecta para todos entonces entiendo muy bien que haya críticas entiendo que haya cosas negativas a las que puedo les doy blog a los que no pues la verdad es que no como que los bloqueo un poco de mi mente y no me o sea, no veo dentro entre mil comentarios de verdad muy hermosos pues no veo el que está diciendo como hay sus arrugas y su sonrisa de flojera pues digo ay pobre vivido o sea mejor leo los otros mil que son una cosa que digo ¿dónde les escribo una carta para agradecerles? ¿qué es?